Afición, afición, hola afición, sí, así es gente, miren nada más esta locura, el día de hoy nos hemos convertido en Cristiano Ronaldo Acabamos de llegar en nuestro jet privado, me está esperando el ejército, buenas tardes señor Buenas tardes Bueno, 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 sí, aquí tenemos a los paparaxis, foto, 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 con la camisita, ¿no? Y por cierto, ¿cuál es tu jugador de fútbol favorito? Coméntalo aquí abajo, aquí tenemos a mi asistente Norma Buenas tardes ¿Qué ocurre? Bueno, marchémonos de aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos están atacando? No lo puedo creer, la vida de Cristiano Ronaldo corre peligro ahora mismo Vámonos todos, corran, no manches, todo mi ejército, todos mis fuertespaldas están peleando contra el tipo que me intentó hacer algo Señor, séqueme de aquí, señor No, no me va a hacer nada, ok, no importa, podría escapar en mi jet Corre señor, camarógrafo, corre Listo, he tomado mi jet, me va a tocar manejarlo solo Vaya, no importa, no pasa nada, estoy preparado para esto, el bicho sabe también manejar jets privados Vámonos de aquí, increíble Ahorita en este momento me estoy dirigiendo a mi mansión, así es, la casa del bicho, ¿no? Sí Estamos llegando, aterrizaje, aterrizaje forzoso, repito, repito, creo que se me termina la pista ¿Sí freno? ¿Vamos? ¡No! Listo, bienvenidos a mi mansión donde tengo muchísima más seguridad Un montón de aviones y de hecho unos autos deportivos de lujo De hecho por acá tengo helicópteros por si necesitamos subir o algo, cualquier cosa por el estilo Incluso también para ir a jugar el partido Que me toca en este momento, tenemos que ir a entrenar, no todo es disfrutar También tenemos que seguir entrenando la pierna, ¿no? Convirtiéndonos en el mejor ¿Qué hacen aquí? No sé quiénes son Pero bueno, tengo que prepararme gente porque vamos a ir a practicar un poco las canchas Así que vamos a hacer esto, pero antes vean mis autos Vean todo lo que tenemos aquí Tenemos el de James Bond 007, el de Batman Tenemos un bocho, absolutamente cualquier auto que se imaginen está aquí Es una locura, ¿no? Por acá tenemos unos más deportivos, unas motocicletas por allá Vean nada más, qué calidad tenemos aquí Ya saben, Cristiano Ronaldo es fan de los Bugattis Y pues aquí, ¿no? Lavando el dinero, perfecto Sí, sí, se lava en una lavadora Y acá tengo otro helicóptero por si necesito salir huyendo así de rápido Y creo que me iré en este Voy a llegar en este a mi partido de fútbol Así que manos a la obra Nos vamos de la mansión Y oigan, creo que voy a comprar otra mansión muy pronto, ¿eh? Pero primero vamos a entrenar Ya venimos llegando a las canchas porque les digo, esto no para gente Tenemos que seguir consiguiendo más dinero para comprar mansiones, autos Jugar en los partidos más importantes de la historia Y hemos llegado a las canchas Voy a estacionar aquí humildemente mi helicóptero, ¿no? Oigan, no ha llegado nadie, ¿dónde están todos? Mi vieja escuela, ¿no? Aquí es mi escuela, aquí estudio el bichos Y pues nada, vamos a esperar que venga la gente En este momento ya estamos entrenando Y se han puesto las porterías Algo simple, pero miren esto ¡Gol! ¡En tu cara! No es cierto, es broma, no me golpees Aquí están mis sujetos de seguridad Vean esto, ya les he hablado Tenemos a toda la afición ahí enfrente ¡Oh! Lo siento, señora La tiene, la domina, la lleva El bicho, la bicho, el bicho, el bicho ¡Yyyyyy! ¡Fuera! Y sí, solamente estamos entrenando Ahora mismo vamos Derrape y... ¡Tómala! ¡Golazo! Sí, el tipo casi no se mueve, ¿eh? Pero... Soy buenísimo, bros Creo que ya metimos muchos goles Es momento de ir a comprar una casa, ¿no? Porque solamente venimos a entrenar Debido a que más al rato Tendremos un partido sumamente importante Así que... ¡Vámonos! Ya hemos practicado suficiente Pero antes, dejen, doy una vuelta corriendo ¡Afición! ¡Sí! ¡Increíble, ¿no? Es demasiado rápido Cristiano Ronaldo ¿No lo creen? Ahora sí, vayámonos de aquí Vamos a comprar una nueva casa Antes de ir a nuestro nuevo partido Alguien dijo comprar una nueva casa Así es, afirmativo Hemos llegado a mi nueva mansión Vaya vida, ¿no? Pero muy pronto ya estaremos jugando En las grandes ligas En los estadios de los santos Así que, ¿dónde aterrizo esta locura? Creo que la pondré en el techo, ¿no? Creo que estaba más grande en mi casa ¡Oh! ¡Listo! ¡Hogar, dulce hogar! Tuvimos algunos pequeños detallitos por ahí Bueno, tengo otro helicóptero totalmente nuevo por acá ¡Y mi nueva mansión! Oigan, está sumamente épica ¡Vean la vista! Eh, ¿qué hacen aquí? No entiendo por qué siempre hay gente en mis casas Y obviamente, olvidé mencionar que tengo también más autos por aquí, ¿no? Obviamente, compré la casa y dije No, hay que equiparla al máximo ¡Vean esta locura! Y justamente, allá adentro tengo mi obra de arte, ¿no? ¡Vean esto! Así es Otro Bugatti color amarillo Que va perfecto con mi traje, ¿no? Que sabes en qué equipo está Cristiano Ronaldo actualmente Coméntalo ahora mismo ¡Vean esta locura! Y bueno, pues ya saben La mansión está sumamente épica Está muy increíble la vista De hecho, por aquí podemos subir y ver un poco mejor todo Pero obviamente, nos iremos en mi auto Ya manejamos helicópteros Ya manejamos jets Ahora vamos a llegar al estadio a lo grande En mi Bugatti Y obviamente, nuestro primer partido será a lo grande, ¿no? Y aquí está el estadio, gente Hemos llegado al partido Me cruzo en amarillo porque soy el bicho Tiquítate, hermano Estoy esperando unos amigos Ahorita que vengan A ver si no tardan mucho Pásala, pásala, pásala Y... ¡Finta! ¡Oh, no! Me equivoqué Ahora sí ¡Pum! Ahí va, ahí va ¡Tómala, golazo! Sí, llegaron los compis Vean nada más Quien acaba de llegar ¡Eh, eh! Distancia, bro Distancia, distancia Mis compas, ¿no? Ah, vean esta locura Y ahora sí, chicos Vamos al estadio A jugar este partido Va a ser un partido amistoso, ¿no? Así que, nada Nos están esperando las motocicletas Para entrar a la isla Y estamos en el estadio Siempre es bueno volver, ¿no? ¡Oh, tremenda luz! Así es La afición no ha llegado Pero es un partido amistoso Vean esto Viene con mis amigos Amiguito Y por acá tenemos A... El portero Vean eso, vean eso ¡Eh, eh, eh! Y por acá tenemos El premio Así es, gente Nosotros jugamos A lo grande En este momento Tenemos en apuestas Tan solo 10 millones de dólares ¿Será que lo vamos a lograr? Vamos a meterle un gol A ver si es cierto Este, este, este Este es gratis Este es gratis, ¿eh? Y toma ¿Otro? ¿Quieres otro, hermano? Ahora es el momento ¿Será que podré meterle gol? Lo veo muy preparado, ¿eh? Vean eso Las manos así como tú ¿Puedes conmigo, brother? Claro que sí 3, 2, 1 ¡Tómala! ¡Uh, uh! ¡Vamos! Ahora Un poco más complicado Vamos desde aquí Vamos a ver si podemos Meterle un gol Ahí va ¡Eh, eh, eh! Está nervioso Está nervioso Pero Tenemos la Finta ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡Uh! No lo metí Vamos nuevamente Vamos a ver Por favor, por favor Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Uh, uh! ¡Sí! ¡Ofición! ¡Increíble! Han venido por nosotros En helicóptero Nos van a sacar del estadio El partido ha terminado Y es que en este momento Vamos a comprarnos Un nuevo auto Con nuestros 10 millones de dólares Dejamos el estadio allá atrás Vean esa locura de estadio Pero ahora vamos a comprar Un nuevo auto ¡Así es! Pero antes vamos a comprar Un nuevo auto, ¿no? Que se va a llevar El bicho el día de hoy, ¿no? Vean nada más Esta locura ¿O será? Nada más Y nada menos Que un nuevo Bugatti ¿Sí? Así es, gente Esto es lo que venimos A comprar Un nuevo Super Ultra Mega Bugatti Así es Por eso es que tenemos Este traje, ¿no? Este conjunto Vean la cantidad de gente Que hay aquí Viendo carros y todo Quiero esta belleza ¿Cuánto cuesta? Mira, este auto cuesta 99 millones de dólares ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo compro! Sí, bueno Un deal perfecto 99 millones de dólares menos A mi super cuenta bancaria millonaria, ¿no? Puros Bugattis me compro, ¿no? Estamos en helipuerto Lamentablemente no hay helicópteros No hay pilotos disponibles Pero bueno Tenemos una avioneta La cual vamos a utilizar Para sobrevolar la ciudad Y obviamente dirigirnos A Dubái Al partido más importante De la historia Vean Esta locura ¡Afición! ¡Afición! ¿Dónde está la afición? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Messi? ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurre? Si le mandas un partido a Messi Te ganarás todo lo que hay aquí Y mucho dinero ¿Qué? ¿Todo eso me podría llevar? Yo no lo puedo creer Vean Ni esa locura ¿Un Pagani? ¡Eh! Me interesa Un Forchiti Vamos a hacer esto Messi está preparado Messi está ahí Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer esto Ok Tengo el balón Solamente tengo un gol Pero ahora mismo Voy a practicar Vamos a ver No Ese no era para meter gol Solamente estoy practicando En este momento ¡Oh no! No te pongas nervioso No te pongas nervioso Podemos meter gol Podemos ganar Todo esto ¡Tómala! Tremendo barrida Ahora mismo La llevamos La dominamos La dominamos La tenemos Roñaldino La tiene Ronaldo Vamos a ver Vamos a ver Será un gol Será un gol Y... Fuera del arco No lo puedo creer Ahora sí Ponemos la pelota Donde debe de ir Ahí tenemos a Messi ¿Me sirve? Ahora sí Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Lo esquivó! ¡No puede ser! ¡No le metí el gol! Otra oportunidad Otra oportunidad Por favor Te daré otra oportunidad Vamos Tú puedes Ok Nos acaban de dar otra oportunidad ¿Será que meteremos el gol? ¡Vamos! ¡Y... ¡Gol! ¡Sí! Sí, bien así es Como hemos jugado el día de hoy Como Cristiano Ronaldo Deja tu me gusta Más de 50 mil likes A este video Todo el mundo suscrito Y nos vemos En un próximo video O sea El día de mañana